El lugar en que nos encontramos, hoy barrio de Montserrat, fue el núcleo original de la población urbana en tiempos coloniales y la residencia de familias notables, dada su cercanía a la antigua Plaza Mayor de Buenos Aires. La ciudad, a comienzos del siglo XIX, se extendía hacia el sur en una estrecha franja paralela al río, solo interrumpida por la presencia de riachos y aguadas. El zanjón de Granados, que atravesaba las calles Bolívar y Defensa, representaba un límite natural del barrio. Para entonces, la casa que hoy alberga al espacio Virrey Liniers, se ubicaba en el barrio de Santo Domingo, llamado así por el convento situado en la actual avenida de Belgrano. Este lugar fue un testigo privilegiado de la historia de la ciudad de Buenos Aires. Entre 1805 y 1806, el comerciante Martín de Zarratea adquirió dos casas para ampliar su propiedad sobre la calle Defensa, una sobre Bolívar y otra sobre Venezuela. Zarratea distribuía en el virreinato del río de la Plata productos del sureste asiático. Es por eso que durante algunos años, este edificio fue sede de la Casa de Filipinas, dedicada al comercio ultramarino. En sus depósitos podían encontrarse sedas, porcelanas y especias, provenientes de la India y de la China, entre otros lugares. Esta actividad se vio interrumpida durante la semana en que se produjo la reconquista de Buenos Aires, en 1806, durante las invasiones inglesas. Las tres propiedades ubicadas en esta manzana, integraron un conjunto que, a través de los años, formaron parte del patrimonio de la familia Zarratea, Liniers y Estrada. Don Santiago de Liniers fue un marino francés al servicio de la Corona de España, que tuvo una destacada actuación en las invasiones inglesas a la ciudad de Buenos Aires. Contrario a la Revolución de Mayo de 1810, fue fusilado pocos meses después por orden de Mariano Moreno. Liniers habitó esta casa años antes de su participación en las invasiones inglesas y de ser proclamado Virrey en 1806. En 1869, su bisnieto Ángel de Estrada y Perichón, fundó la primera empresa editorial escolar del país que aún lleva su nombre. Estrechamente relacionado con la política educativa de Sarmiento, Estrada respondió a los requerimientos sobre la producción de papel nacional y fundición de tipos de imprenta. Esta casa fue sede de esa empresa durante muchísimos años. De la casa original del siglo XVIII, solo se mantuvieron en pie el frente y algunos muros internos. Claro ejemplo de la arquitectura colonial en el Río de la Plata, la fachada de la casa está compuesta por líneas simples. Tiene una puerta principal con tableros de madera y dos pilastras como única ornamentación. Durante las excavaciones arqueológicas realizadas en su patio, se encontraron objetos de la vida cotidiana colonial. Restos de mayólica española, cerámica hispano-indígena, una moneda de plata, un despabilador, cuentas de collares de vidrio soplado, un amuleto africano de azabache y numerosos fragmentos de otras piezas. Esos elementos hoy aportan valiosa información sobre sus antiguos habitantes, tanto de origen europeo como afro, indígena y mestizo. La casa, hoy Espacio Virrey Liniers, fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1942. Las grandes ciudades en su transformación están destinadas a perder testimonios que fueron parte de su historia. Testimonios como estos que aún no quieren morir en Buenos Aires. La casa de don Santiago de Liniers, afortunadamente declarada Monumento Nacional. De ningún modo queremos perder estos antiguos documentos. En el año 2010, el conjunto edilicio de las calles Bolívar y Venezuela fue adquirido por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para albergar la Casa del Historiador, perteneciente a la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico del Ministerio de Cultura de la Ciudad. La Casa del Historiador de la Ciudad 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 de Gracias por ver el video.